Solo sé que tal vez esta es mi vida Será así porque así me siento perdida Y yo me pregunté qué haré con los demás Qué pasa si mañana ellos no me reconocerán Quisiera cambiar, no sé si es lo correcto Ya no seré igual Qué estoy diciendo, sé que eso está mal No importa lo que digan de mí No importa que me hagan sufrir Yo soy así No importa porque soy muy feliz No importa lo que puedan decir No importa no me va a destruir No, yo soy así No importa porque soy muy feliz Solo sé que tal vez esta es mi vida Será así porque así me siento perdida Solo sé que tal vez esta es mi vida Será así porque así me siento perdida inquiry into my heart No importa lo lo que … ¡Ahora no te… ¡Ahora no te… ¡Ahora no te… Esta es mi vida